Un canto a Jalisco, buscando estrellas. La última vez, bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte y perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte y perderte después. Quiero mirarte en mis ojos, tenerte muy cerca, muy cerca de mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte y perderte después. Música Quiero tenerte muy cerca, mirarte a los ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Un canto a Jalisco, buscando estrellas. ¡Vamos a Jalisco, sí señor! ¡Vamos a Jalisco, sí señor!